Bienvenidos al libro Recomendado de la Semana Se titula Lo que no tiene nombre ¿Hasta dónde puede llegar la literatura? En este libro dedicado a la vida y la muerte de su hijo Daniel Piedad Bonet alcanza con las palabras los lugares más extremos de la existencia La naturalidad y la extrañeza conviven en sus páginas igual que en su mirada Conviven la sequedad de la inteligencia y el latido más intenso de la emoción Buscar respuestas es solo un modo de hacerse preguntas De negociar con las preguntas De saber cuántas preguntas caben en una obsesión Lo que no tiene nombre es el título que escogió la poeta Piedad Bonet Para narrar una tragedia que la dejó sin palabras Su hijo Daniel, un prometedor artista de 28 años Se había suicidado el 14 de mayo del 2011 Piedad Bonet es una escritora colombiana muy exitosa Tiene una obra prolífica traducida a más de 5 idiomas Y una colección de premios nacionales e internacionales Pero no solamente eso También conformó una familia armoniosa Con un matrimonio estable y unos hijos triunfadores ¿Qué pasó entonces? Otros levantan monumentos, graban lápidas Yo he vuelto a parirte con el mismo dolor Para que vivas un poco más Para que no desaparezcas de la memoria Y lo he hecho con palabras Porque ellas, que son inmóviles Que hablan siempre de manera distinta No petrifican, no hacen las veces de tumba Son la poca sangre que puedo darte Porque cuando estoy con ellos en determinados lugares Y tengo el libro, me parece bonito que me lo dediquen Y los libros, yo los subrayaba, los volvía horrible Cuando era profesora en la universidad hace muchos años Y de pronto me entró escrúpulo Y dije, no, no puedo volver los libros así Y empecé como a cuidar mucho ese aspecto Yo tengo mi biblioteca muy organizada La tengo por géneros Por ejemplo, novela Pero también por países Novela inglesa, novela española Novela latinoamericana Poesía, ensayo Y dentro de algunos géneros Orden alfabético Porque resulta más sencillo Yo tengo por lo menos cinco espacios de biblioteca Esta es una de mis preferidas Que tiene tres colecciones importantes Los libros de arte La literatura norteamericana Están los libros de historia Digamos las grandes colecciones de historia Un capricho que también tengo Que es el de las biografías Un capricho que también tengo Que te despedora Mi vida noesta será Y cos Mick maldita que te lo empiezo Muy ounces de moto Gracias por ver el video